Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Día Viernes de Arcatel Noticias. Muchas informaciones que comentarles de inmediato. Comenzamos revisando los titulares. El subsecretario de Desarrollo Regional anunció la creación de un fondo de convergencia territorial que busca apoyar el crecimiento de las zonas extremas del país. El acuerdo de vida en pareja sigue siendo prioridad del gobierno de Michelle Bachelet, pero en el oficialismo no descarta el legislar en torno al matrimonio homosexual. Y en alerta naranja continúa la región del Bío Bío por el riesgo de erupción del volcán Copaúe. Lo decíamos, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció la creación de un fondo de convergencia territorial que va a permitir en los próximos años generar políticas de desarrollo específicas para las regiones extremas del país. Así lo confirmó en entrevista con Arcatel Noticias la autoridad regional, quien indicó que comenzarán a realizar un levantamiento de información respecto de las necesidades inmediatas de las regiones y que los recursos para esta iniciativa tendrán diversa naturaleza. Aquí un extracto de esta entrevista. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un nuevo fondo que hemos denominado en el programa de la Presidenta Bachelet el Fondo de Convergencia, que va a estar destinado a financiar necesidades más asociadas a las demandas diagnosticadas en cada uno de los territorios. Esos fondos van a surgir de distintos lados, digamos, pero son fondos nuevos, adicionales. Y lo otro es que queremos que haya también algunas reasignaciones, que vayan en el sentido de que sean nuestros territorios, las regiones, las comunas, las que tengan mayor poder de decisión. Entonces, es siempre una mezcla, no viene solo de un lado. ¿Ese fondo de convergencia es paralelo al Fondo de Desarrollo Regional? Claro, queremos que sea paralelo. Este año vamos a explorar, vamos a contribuir una comisión desde estos días, digamos, presidida por personas que tienen amplia experiencia en estas materias, junto con la estructura de los servicios públicos, en fin. Y vamos a diseñarlo, y ojalá podamos empezar con algunas experiencias pilotos este año, de tal manera que el próximo ya esté absolutamente en marcha, en normal, digamos. Recuerde la conversación íntegra con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, este domingo, en Arcatel Noticias. Bueno, es un tema que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, adelantó, y que levantó suspicacias inmediatas en el gobierno. El matrimonio igualitario. Esta jornada, el vocero de gobierno aclaró que la prioridad legislativa, por el momento, será el Acuerdo de Vida en Pareja, o ABP. Situación que, de todas formas, tranquilizó a la oposición y que dejó atentos a las organizaciones pro diversidad sexual. Carla Lavado, con los detalles. Visitaron La Moneda para tener un encuentro con el vocero de gobierno. Agrupaciones pro diversidad tuvieron su primer acercamiento con las autoridades para plantear el debate del matrimonio igualitario. Tras la reunión, Álvaro Elizalde dejó claro que, por el momento, la prioridad sigue siendo el Acuerdo de Vida en Pareja. Proyecto de ley al que se le dio suma urgencia una vez asumido el mandato de Michel Bachelet. En relación a la ley, o proyecto de ley de matrimonio igualitario, se ha señalado con toda claridad que son cuerdas separadas, son dos proyectos distintos. La prioridad legislativa del gobierno hoy es el proyecto de ABP, como se lo hemos planteado a los grupos que representan la diversidad, independientemente de que en el programa de gobierno se ha planteado también un gran debate nacional. No obstante, desde Acción Gay agradecieron el interés del gobierno por escuchar sus demandas y avanzar en ellas. Hemos visto que en este programa de gobierno se rescatan en gran medida esas demandas. Hoy día ha habido un compromiso del ministro de que se van a llevar adelante un conjunto de iniciativas, por lo menos lo que refiere a los ABP. Estamos de acuerdo con que se le ponga urgencia inmediata. Y también nos interesa saber cómo se va a despejar la discusión en torno al matrimonio igualitario. Sabemos que ese debate es un debate interesante. Durante la jornada también llegaron a la moneda representantes de las bancadas UDI y de Renovación Nacional para tratar la agenda legislativa. A la salida, los parlamentarios mostraron su posición frente al ABP y al matrimonio igualitario. Nosotros en la UDI hemos manifestado que no somos partidarios del matrimonio igualitario y el grueso de nosotros cree que una solución que regule la convivencia de las parejas, particularmente del mismo sexo, que no tienen solución legal hoy día en nuestra legislación, puede hacer el camino para resolverlo. Ese es el acuerdo de vida en pareja y en eso estamos trabajando en el Senado. ¿El Ejecutivo va a seguir con el trámite del ABP o va a impulsar otro tipo de legislación en el caso del matrimonio igualitario? Yo tengo una visión personal ahí. O sea, no se pueden hacer las dos cosas porque se está legislando sobre lo mismo. Entonces, o es el ABP o es el matrimonio igualitario. Este sábado tendrá lugar en Santiago la Marcha de Todas las Marchas, en la que adherentes a los movimientos pro diversidad manifestarán sus demandas sociales. La entrega de una guía de convivencia para la población es parte de las acciones emprendidas en el marco de la campaña No Más Discriminación. Se busca que tanto chilenos como extranjeros conozcan y respeten los derechos del otro y propendan a mejorar la integración tal como nos cuenta esta nota. De Antofagasta Televisión. Él es Dufer Borja, un adolescente colombiano. Hace cuatro años reside en Antofagasta y es parte del plantel estudiantil del Liceo Marta Narea Díaz. Viste de esta forma porque este viernes en el liceo se lanzó la campaña antidiscriminación encabezada por la municipalidad local que pretende hacer público una guía de trato hacia las personas, interiorizando el sentido de la aceptación y tolerancia ante una sociedad que notoriamente ha cambiado con el paso del tiempo, además de estar en la línea de convertirse en una urbe cosmopolita. Dufer asegura estar contento en Chile y en su liceo, aunque reconoce que sufre de discriminación de parte y alguno de sus compañeros, punto clave que esta campaña tiene como objetivo erradicar. Esta actividad se está haciendo a cabo para que todos los extranjeros nos juntemos con los chilenos y tengamos una convivencia mejor, que no haya discriminación hacia nosotros los extranjeros. Los apoderados extranjeros son los más comprometidos con sus hijos y con la sociedad estudiantil de las respectivas escuelas y liceos. Tienen como deseo poder desarrollarse como personas y evitar con trabajo la mala imagen que el migrante tiene en la zona. Parece muy bueno porque así se dan a conocer de dónde somos y no todos somos malos y tenemos la capacidad de sacar a nuestros hijos adelante porque venimos de un país muy triste, muy pobre. Las matrículas de niños y jóvenes extranjeros en Antofagasta se han incrementado de forma geométrica. Solo en el liceo Marta Narea Díaz son 200 los estudiantes provenientes de variadas naciones. Los estudiantes destacan Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia, Paraguay, entre otros. Es el director del establecimiento al que se refiere al trabajo que se genera al interior del plantel para evitar la discriminación entre los jóvenes de distintas nacionalidades. Ciertamente acá se genera una situación cultural distinta, las idiosincrasias son distintas de cualquier nacionalidad y hemos hecho un esfuerzo significativo con nuestro docente para generar puntos de acercamiento. Hemos tenido largas conversaciones con los alumnos, tanto nacionales como alumnos extranjeros. Hemos integrado los apoderados en este sentido también y nuestro proyecto educativo dentro de lo que es el manual de convivencia escolar apunta en esa dimensión también. No más discriminación es el nombre de la campaña lanzada por el municipio que se hará extensiva en cada establecimiento de las MDS además de organismos del gobierno regional. Revisamos otras informaciones del sur del país. En alerta naranja se mantiene la situación en el volcán Copahue. Esta jornada se reunió el Comité Regional de Emergencias en el Bío Bío, donde las diversas entidades ajustaron los lineamientos para continuar monitoreando la zona durante los próximos días. Así también analizaron una eventual evacuación. Informa TVU desde el Bío Bío. Una reunión ante una lejana pero eventual erupción del volcán Copahue. Y es que durante los últimos días ha mantenido cierta actividad que puso en alerta a los lugareños y a las propias autoridades. Alerta amarilla según el gobierno y la UNEMI habla de alerta naranja. Pero lo cierto es que la atención y el monitoreo estarán centrados en este lugar. Esta mayor situación de coordinación la estamos tomando porque este mismo muestreo instrumental, que ha sido seguido desde el Cernaje Omin, nos indica que pudiera haber dado una mayor frecuencia de eventos que han ocurrido, una mayor columna de humo y también una mayor presencia de azufre, una posibilidad de que pudiera ocurrir algún tipo de siniestro. La actividad del Copahue mantiene en alerta a los lugareños y es que una eventual erupción es lo que causa más temor. Situación que no debería suceder según los estudios de las autoridades. El volcán a diferencia de un terremoto, el volcán avisa. Entonces obviamente antes de una erupción vamos a tener un aumento muy potente desde el punto de vista de la sismicidad, de la emisión de gas y otras variables más que el volcán nos permitiría avisarnos con la antelación correspondiente. Los vecinos cercanos al sector de Copahue ya saben cómo actuar ante una eventual catástrofe para lo que se decretaron anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad es rarco, es la zona tranquila. Desde ahí se ría donde se generan algunas eventuales complicaciones, pero no producto del alado, que el alado es un fenómeno lento, sino más que nada por el tema de la complicación de los gases. Los gases que emanan de los macizos son extremadamente tóxicos. Uno de los motivos por los cuales podría existir una evacuación sería por la gran presencia de cenizas. Hasta ahora, RALCO se mantiene como el sector que otorga mayor seguridad para los vecinos de este activo volcán. Bien, revisamos ahora la información que nos trae nuestra página web www.arcatelnoticias.cl que nos cuenta sobre la destitución del recientemente nombrado director de gendarmería de la región de O'Higgins, luego de que un reo que hacía aseo en su casa se fugara mientras cumplía esta tarea. Se trata de José Muñoz Jara, de 46 años, quien cumplía una condena por homicidio simple y que trabajaba en labores de apoyo de aseo también en la casa de Ricardo Huerta, recientemente nombrado como director regional de gendarmería. Además, fue suspendido de su cargo el alcaide de la cárcel de Rengo, donde el interno cumplía su pena. Información que está detallada en arcatelnoticias.cl Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio humildad. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog trocitos jugosos. Master Dog trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Trocitos jugosos. Un gato. 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 Un guato. Descubre Master Dog trocitos jugosos con Omega Full, para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los dog lover prefieren Master Dog. Regresamos con más noticias de todo Chile. La fiscalía formalizó cargos en contra de un alcalde y su esposa, por obtención fraudulenta de subsidios. Se trata del alcalde Gonzalo Tejos, de la comuna de Empedrado, en la región del Maule. Quien junto a su esposa, María Aguilera, se apropiaron de nueve millones de pesos que fueron otorgados por el Estado, a quienes postularon para ser beneficiarios por la reconstrucción de sus viviendas tras el terremoto del 2010. Desde Contevisión, Claudio Retamal nos amplía. En completa soledad y denotando una tranquilidad total, llegaba el alcalde de Empedrado al Tribunal Maulino. Gonzalo Tejos aseguraba que poco o nada sabía de por qué minutos más sería formalizado. Bueno, desconozco el tema de lo que va a suceder aquí en este juzgado de garantía. Luego de estas declaraciones, Gonzalo Tejos Pérez, junto a su esposa, se sentaban frente al magistrado del juzgado de garantías y así escuchaban las imputaciones que el Ministerio Público les formulaba. Según se desprendía de esta audiencia de formalización de cargos, el alcalde, según un informe de la Contraloría General de la República, habría conseguido un certificado de inhabitabilidad en el Departamento de Obras Municipales de Empedrado, de un inmueble de su propiedad, vivienda que en opinión de la Contraloría solo había quedado con daños menores a causa del terremoto y no inhabitable como se aseguró en dicho documento, por lo que no le correspondía un subsidio de reconstrucción especial de 350 unidades de fomento, como finalmente ocurrió. En este caso se determinó que las personas que habían solicitado, que fueron los imputados estos subsidios, no tenían la calidad de damnificado. Para ser damnificado se requiere que la casa o el inmueble esté inhabitable. En este caso, a estos dos imputados se determinó que el inmueble tenía buenas condiciones y que se construyó en un lugar distinto. En definitiva, se obtuvo una calidad de damnificado no correspondiendo a tal. A juicio de los imputados, no existen antecedentes fundados en la acusación del Consejo de Defensa del Estado. Es más, aseguran una suerte de persecución de una determinada persona de la comuna de Empedrado y que habría dado pie a esta investigación. Respecto a su responsabilidad en el delito imputado, ellos insistieron en su inocencia y en el hecho de que también fueron damnificados como muchos otros vecinos de la comuna de Empedrado. Que en este caso, el Consejo de Defensa del Estado pudiera ahondar en casos con más profundidad. Yo creo que las cosas no tenemos que tirarlas al voleo porque considero que los antecedentes no son, digamos, conforme a la realidad. No, yo me declaro inocente. De todas maneras, yo no he solicitado nada. Y reitero, no he dado nada. No, es todo legal. Yo no tengo ficha. Ahí no me dicen de ficha social. Yo soy una ciudadana común y corriente. Así que, eso de falsedad que dice el Consejo de Defensa del Estado, no es verdad. No se ha falseado nada. Búsquenme en las fichas. Yo soy una ciudadana que se me cayó la casa aquí en Constitución. La imputación de obtención fraudulenta de un beneficio estatal fue ratificada y acompañada por dos abogados del Consejo de Defensa del Estado que se hicieron parte de esta persecución penal de ambos imputados. Bueno, somos creyendo porque tenemos indicios de que se han cometido los delitos que estamos en su momento promoviendo. Y la Fiscalía, que es la que dirige la investigación, ha estimado formalizar lo que nos parece bien en esta etapa de la investigación. A solicitud de la defensa de los imputados, el Cuscado de Garantías otorgó un plazo investigativo de 90 días, además de establecer una nueva audiencia para el 9 de abril, fecha en que también será formalizado un familiar del matrimonio Tejo-Saguilera, quienes también habrían obtenido de manera fraudulenta un beneficio del Estado. Acusación que ya también el alcalde de Cauquenes se enfrenta. En otros temas, dos personas resultaron lesionadas tras una explosión producida en un servicentro en el centro de Punta Arenas. Estas son las imágenes. De acuerdo a los antecedentes, mientras una camioneta cargaba combustible en el Servicentro Copec de calle Sarmiento, en la región de Magallanes, se produjo el estallido que terminó partiendo en dos al vehículo. Un funcionario del recinto y el ocupante de la camioneta resultaron heridos de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Clínico de Magallanes. Viviendas cercanas resultaron también con sus vidrios quebrados, mientras que al lugar concurrió personal de bomberos para controlar la situación. En las primeras indagaciones que hemos efectuado en la mañana de hoy, se trató de la explosión de un estanque de un vehículo, una camioneta, y bueno, se ha iniciado un proceso investigativo, se ha requerido de la empresa distribuida todos los antecedentes técnicos de las instalaciones y de los procedimientos de carga correspondientes. ¿Qué es lo que explotó? ¿El estanque del vehículo o la máquina de la empresa? La explosión se produjo en el estanque del vehículo. Bueno, cambiamos completamente de tema. Hoy viernes se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down y en todo el país se llevaron a cabo diversos actos para pedir mayor comprensión e invitar a informarse acerca de este trastorno genético. Quienes tienen síndrome de Down y sus familias, además, piden inclusión y mayores oportunidades. Antofagasta Televisión tiene las historias. El pequeño Tomás vino a alegrar la vida de su madre, así lo define ella misma, aunque reconoce que al principio no sabía nada de este trastorno genético que hizo que su segundo hijo sea diferente. Junto a él ha ido aprendiendo del síndrome de Down. Su simpatía y amor profundo hoy llenan sus días. Al principio difícil, es algo nuevo, es algo que uno no lo espera, pero con el tiempo las cosas se fueron dando, el apoyo de mi familia, de los amigos, y todo fue muy lindo. Bueno, mi tarea es que él siga avanzando, que pueda desenvolverse solo. Él ya habla algunas palabras, ha costado un poquito que camine, pero es una tarea día a día y que lo vamos a lograr. Coincide también la mamá de esta pequeña en el cariño profundo y la ternura que poseen estos niños. Ellas también fueron parte de la actividad de celebración del Día Mundial de los Niños Down en el centro de Antofagasta. Aunque a veces la situación ha sido difícil en temas de integración y aceptación por parte del resto de la sociedad. Hace poco quiso que su hija accediera a las diferentes instancias de integración que existen en colegios normales, pero un jardín infantil se la rechazó solo por ser una niña Down. Aún así no se rinde de sacar adelante a su pequeña y demostrar que ella también es capaz. Ella y yo traté de colocar en un colegio, igual pues la directora no quiso por ser Down, entonces ahí quedemos y que falta que los niños se integren más en colegios para que sean ellos autónomos, sean como cualquier niño. Estoy preparando después de autónomo en la vida independiente que significa vivir solo, en otro también. La agrupación Color Esperanza está trabajando hace mucho precisamente en avanzar para dar herramientas que aporten a la autonomía, independencia y desarrollo integral de los niños con síndrome de Down. La verdad es que acá en Antofagasta estamos en pañales y por eso nosotros estamos desarrollando este tipo de actividades para sensibilizar al empresario, para sensibilizar a la comunidad de que aunque ellos son chicos en este instante, a futuro nosotros queremos que vaya a una empresa, que trabaje, que haga la vida independiente tal como lo hacemos todos. Por ende, nuestro objetivo fundamental es trabajar la autonomía. Si yo quiero incluirlos e integrarlos a la sociedad, tengo que lograr esa autonomía tan deseada. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Hoy los padres, agrupaciones y particularmente los niños dieron un mensaje en el centro de Antofagasta con una actividad llena de color, alegría y demostrando sus talentos en el baile, la música, pintura y conocimientos generales como un claro testimonio de cuán capaces son y de cuánto tienen para aportar a nuestra sociedad. Mientras tanto, en Pucón, un éxito fue la corrida por la inclusión organizada por Down Sur en este mismo tema, una gran participación. Una vez dada la partida, se inició el recorrido donde la finalidad no era ganar, sino compartir y colaborar. Fueron tres vueltas llenas de alegría y buena energía que llevaron a todos los participantes a cruzar optimistas la meta. Me parece una excelente iniciativa y felicito a los organizadores. Muy linda iniciativa, ojalá que la repitan, ojalá dos veces al año, porque en realidad es muy motivante y poder ayudar y que esto salga adelante. Estamos muy agradecidos de toda la gente que vino y de todo el entusiasmo, las ganas de ayudar, de participar y las ganas también de incluir y de ser una sociedad más integradora en realidad. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio humildad. Mi nombre es Franklin y ella es Carmen. Mi Dog Lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog en salsa. Master Dog en salsa. 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 En salsa, en salsa, en salsa. Descubre Master Dog en salsa con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante suave como el mío. Los Dog Lover prefieren Master Dog. Estamos de regreso. En Arcatel Noticias la semana pasada comenzamos una serie de notas relatadas en lenguas originarias. Sin afán de mostrarla como algo particular, sino que con la intención de integrar nuestras lenguas originarias de forma cotidiana a los contenidos informativos. Hoy les vamos a contar del rescate a un caballo realizado por bomberos de Pucón. El informe de Pucón TV cuenta con la traducción de Rosita Quiñenao al Mapudungún. Silfé Mapuche Bomberos Pucón Guarría. Realizamos todo lo que es el sistema de rescate con distintos tipos de instrumentos que nosotros manejamos para este tipo de eventualidades. Se realizó por alrededor de unos 40 minutos. Se intentó sacarlo solamente con fuerza humana, lo cual no fue posible. En lo cual solicitamos el apoyo de una grúa externa, la cual nos prestó el servicio. Esa relinchada me empezó a preocupar y vine a ver qué sucedía. Y en eso empecé a buscar en el campo y noto que un relinchido bien lejano, como en un pozo. Y me dirijo al pozo acá y estaba mi potranca acá. Gracias a Dios la mañana estaba bien y de ahí llamé a bomberos para que me vinieran a ayudar. Y gracias a ellos respondieron igual, lo cual estoy muy agradecido que me hayan venido a colaborar con el rescate del animal. Reiteramos la intención de que todas las lenguas originarias sean incluidas de aquí en adelante en Arcatel Noticias de la misma forma. Cambiamos de tema. Emocionados de navegar por el mítico Cabo de Hornos se mostraron tripulantes de veleros de la regata Velas Latinoamericanas 2014 que arribaron al Muelle Prat en Punta Arenas. Este es el informe de Ricardo Rodríguez de ITV Patagonia. Navegar por el Cabo de Hornos es la experiencia más desafiante que puede experimentar un marinero. La tripulación de los veleros se enfrentaron vientos de hasta 38 kilómetros por hora, con olas superiores a los 2 metros de altura para llegar a Punta Arenas. La regata encabezada por el buque Escuela Esmeralda, junto a otros 5 navíos de Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina, navegaron durante 134 días. Sus tripulantes fueron recibidos por un tradicional esquinazo. Los veleros permanecerán en la ciudad hasta el domingo, tiempo suficiente para que los habitantes de Punta Arenas puedan conocer de cerca las emblemáticas embarcaciones provenientes de distintos países de Sudamérica. Parece una experiencia muy linda de haber navegado, visitando Chile por primera vez. Así que bueno, vamos a disfrutar de Punta Arenas. Fue bastante complicado la tormenta, ahora también acá entrando a Chile, saliendo al Pacífico. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de Chile, Talcahuano y Valparaíso. Muy bueno, porque hace mucho tiempo que no tocaba un puerto chileno. Felices, contentos. No, felices, por un lado también encontrarnos con nuestra familia, vamos de a poco, cada uno son de Santiago, en Tufagasta, vamos recorriendo, algunos se van a quedar acá. En el caso de nosotros, por ejemplo, somos de la Reserva Naval, somos el rostro más cercano hacia la comunidad, de frente a la misma armada. Así que contentos, hemos pasado por diferentes turnos, los cuales hemos estado navegando junto a toda la dotación y pasando la misma experiencia justamente de un uniformado de línea. Diversas actividades programó la tercera zona naval en los cuatro días de esta vía, que convertirá a uno de los puertos más australes del continente en epicentro de una fiesta única en el mundo y que culminará con fuegos artificiales. De esta forma, cerramos la edición de este Viernes 21 en Arcatel Noticias. Recuerde que el sábado tenemos resumen semanal y el domingo conversaremos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. Al despedirnos queremos dejarnos con imágenes de la celebración del Día de la Poesía en nuestro país y que hoy motivó al Ministerio de Cultura a realizar una liberación de libros en el Paseo Abomada de Santiago con más de 300 obras de este tipo, poesía de autores nacionales y extranjeros. Por informarse con nosotros, como siempre, muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado... Arcatel Noticias 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 Arcatel Noticias